Música Conocí personalmente a la Limangus en el año 90 en la Universidad Nacional de Río Cuarto siendo ayudante de carácter de producción bovina de carne donde la combinación entre anguio y limusín en distintos tratamientos que hacían y después llevado a un frigorífico para terminar el control de desposte era una muy buena relación y eficiente tanto para la recría como para la industria luego de eso para aplicarlo en el establecimiento nos contactamos con gente que ya criaba Limangus en el caso nuestro fue directamente con el ingeniero Luis de Santa Coloma quien fue nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro gría y bueno uno de los mentores de la raza Limangus que es la única raza creada en Argentina entonces con ese criterio de producción de carne en sí es que se generó este biotipo que las bondades que tiene que son todas las características de langus conocidas mundialmente no solamente en Argentina agregada la cantidad de carne que le aporta el limusín esa combinación, ese híbrido que se forma entre otras dos razas en realidad lo que le da es complementariedad entonces las dos razas suman, se complementan una con la otra sus características deseables y es así como se origina esto y como se origina en realidad para los ambientes argentinos que sabemos que tenemos de norte a sur y de oeste a oeste distintos ambientes principalmente la adaptación porque todo comienza con la concepción de una madre y luego de la concepción recién de ahí para adelante podemos hablar de poder llegar al producto original la idea es poder que todos los ambientes tengan su biotipo de Limangus adaptado a su región la excelente calidad del Angus el limusín lo que hace es agregarle cantidad y en esta complementariedad le da mejor mejor índice de conversión mejor índice tal vez de aumento de peso pero sobre todo le da una diferencia en la despostada en la mesa despostada ya ha llegado a la carnicería y a la góndola donde podemos encontrar un 10 a un 15% más de carne limpia para ofertar entonces ahí es la diferencia aumenta la cantidad de la misma calidad obviamente que todo lo que es calidad de carne lo que es fertilidad y lo que es adaptación lo brinda muy bien el alberdinangus dentro de esta composición y nuestro propio rodeo comenzó hace 20 años junto con el ingeniero Luis Santa Coloma comenzamos con unas pocas vacas a través de la transferencia embrionaria y después bueno fuimos multiplicando toda la genética que ya tenía Luis Santa Coloma que él hoy haría ya casi 50 años que estaba trabajando en la raza en 48, 49 años y nosotros nos agregamos a su proyecto en los últimos 20 años donde la idea fue multiplicar su núcleo y multiplicarlo en regiones donde está ubicada la cría donde tal vez el medio ambiente sea más exigente más exigente en el sentido que nos brinda menos posibilidades de pasturas y de lluvias con régimes climáticos distintos a lo que es la zona centro del país como estamos ahora pero eso le hace muy bien a la genética porque empieza a relacionarse el medio ambiente con la adaptación y eso es epigenética entonces a través de los años 5, 10, 15, 20 años es algo que no se puede cuantificar pero sí se puede ver que es la adaptación al medio ¡Gracias por ver el video!